que tiene un valor un poco más caro, pero no necesariamente. No tengo aquí la Eppendorf, pero ustedes saben, la Eppendorf es una pipeta de muy buena calidad y cara. Esta anda por encima de la calidad de Eppendorf, pero por muy debajo del costo de la Eppendorf. Les recomiendo muy buena pipeta. Una de las características que me gustan de esta pipeta, es que tiene este eyector ahí, como forma parte integral de la pipeta. A veces los eyectores están ubicados acá y en los laboratorios a veces el repetido uso se caen y hasta se pierden. Especialmente eso con el uso muy frecuente. Entonces, esta pipeta es muy particular porque el volumen se ajusta aquí, se ajusta a través de esto. Entonces, ahí fácilmente uno lo puede ajustar al volumen que uno quiere y trae aquí como un tipo candado, ¿verdad? Que se llama en inglés un locking device. Entonces, ya ahí cuando lo ajusto ya no se me mueve, ¿verdad? A veces quiero trabajar solamente con 200 microlitros y no quiero que se me mueva. Entonces, lo voy a apretar ahí, se va a ajustar y puedo estar trabajando todo el día, ¿verdad? Y si quiero que esta pipeta sea solamente para eso, entonces va a ser muy fácil trabajarla. Muy fácil de limpiar, ¿verdad? También trae, esta pipeta trae su herramienta para calibración, ¿verdad? Es importante también mencionar que estas pipetas traen un certificado de calidad, ¿verdad? Un certificado de calibración. De la experiencia que tenemos de trabajar con pipetas, la única pipeta que en este momento vendemos que trae certificado de calibración es esta, la de Michiri. Un detalle importante sobre esta pipeta, quizás todos nuestros clientes en América Latina alguna vez usaron la pipeta Oxford. Y estoy seguro, si hay algunos de ustedes que sí, que está de acuerdo conmigo, haga un like y comparta conmigo si es que alguna vez usaron la pipeta Oxford. Esa pipeta yo creo que es una de las más famosas en América Latina, a la gente le encantaba. Y todavía quedan algunos modelos. Bueno, un detalle importante, quien fabricaba y quien fabrica todavía esas pipetas Oxford es esta fábrica, ¿verdad? La Michiri. Y entonces ellos están ahora con su propia marca y la verdad es que esta es una pipeta muy buena. Se las recomiendo nuevamente, 100% autoclavable, fácil de usar, fácil de limpiar y a un precio muy, muy cómodo. Finalmente, quiero presentarles esta pipeta económica de BWR. Un saludo. Queremos saludar a Fátima Flores, que se conectó, Roberto Rocco y Jenayn Ingraman. Bueno, un saludo a Fátima, a Honduras. Un saludo también para nuestros amigos, todos nuestros amigos y clientes en Honduras. Que Dios les bendiga, nos agrada mucho que nos estén siguiendo. Y también allá en Chile, a Roberto Rocco. Un gran abrazo, un saludo grande para ustedes. Quiero hablarles entonces también de esta pipeta, la BWR. Quiero recomendar especialmente esta pipeta. Es una pipeta que combina lo clásico de la Pipetman, ¿verdad? La Raining, con las nuevas pipetas. Interesante que ese mecanismo de Locking Device, ¿verdad? Para ajustar, para que no se mueva el volumen. Esta pipeta lo tiene incorporado aquí, en la manija. ¿Verdad? Entonces, yo puedo ajustar. Si la bajo la manija esta, puedo ajustar el volumen. Y aquí no corro el riesgo de que los guantes se me queden envueltos acá, sino que puedo fácilmente mover al volumen que quiero. Y una vez que yo lo tengo, por ejemplo, acá estoy ya a 190 microlitros. Ya cuando vi eso, entonces la subo y ya este volumen no se cambia. ¿Verdad? Interesante que también esta es una pipeta ergonómica. Muy fácil de tomar, tiene entrada de la parte clásica del eyector. También es muy fácil de calibrar. Ojo, también esta es una pipeta 100% autoclavable. Y quiero decir que en términos de costo, de calidad, muy buena calidad y el costo por debajo de esta. ¿Verdad? Entonces, en términos de calidad yo creo que esta es la mejor. Y en costo también la mejor. Entonces, quiero saludar a nuestros amigos de BWR que nos han dado la oportunidad también de mostrar esta pipeta. Y quiero decir que esta pipeta trae además esta herramienta para calibración. Nuevamente, si hay algunos de ustedes interesados en que les mostremos un curso de calibración, déjennos saber. Estamos llanos a poder hacer este tipo de curso para calibrar papeles de pipetas. En algunos países entiendo que ni siquiera hay calibración de pipetas. En otros países, como en Colombia, están incluso vendiendo las pipetas con calibración por varios años. Y el mercado de Colombia es muy dinámico. Entonces, esta pipeta, en términos de costo, es muy económica. Y en términos de calidad, 100% autoclavable. No todas las pipetas, por ejemplo, esta pipeta no es autoclavable. ¿Verdad? Es económica, pero no es autoclavable. En cambio, está así. Entonces, para todos sus trabajos de clínicos o de biología molecular, que se yo, donde ustedes requieran que se esterilicen este tipo de instrumentos, entonces, definitivamente, esta es. Tenemos una pregunta. No, es un saludo de Yacir Castillo y dice, saludo desde México. Y también había puesto un like. Muchas gracias, Yacir. También te mandamos un saludo y gracias por participar. Así, a cada uno de ustedes que nos están mirando, les recuerdo que se han incorporado recién. Vamos a dar unos regalos al final, pero tienen que quedarse todo el periodo. Y también tienen que escribir o mandar saludos, comentarios, preguntas. ¿Verdad? A nuestros amigos de Instagram y de Facebook, muchas gracias. Entonces, estamos recapitulando. Estamos hablando aquí de diferentes pipetas. ¿Verdad? Y entonces, ya hablamos de esta, que es una pipeta china económica. Esta es, se me olvidó decirle, esta es una pipeta fabricada en Japón. Y ustedes saben los estándares de calidad que hay en Japón. Son muy durosos. Y entonces, tengan la seguridad que en este ustedes van a tener una excelente pipeta. Si están acostumbrados a las marcas Eppendor por tradición, porque es lo que más les acomoda, porque es lo que mejor les ha funcionado, les voy a desafiar. ¿Verdad? Porque en realidad, por quedarnos con esas marcas, hemos pagado precios tremendamente altos. No es el caso de esta. Mándenos un email si eres distribuidor, tenemos precios especiales de distribuidor. Lo mismo pasa con estas pipetas, ¿verdad? Y atrevámonos a cambiar un poco. A veces ha pasado, ¿verdad? En la historia de América Latina, que las fábricas grandes han mandado estas pipetas a los profesores de las universidades. Y yo sé que bastante...